Buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo hemos empezado este agosto así tan calentito? En fin, a pesar del calorcito, los astros nos siguen mirando y nos dan una información que nos va a ayudar para toda la semana. Así que comenzamos con Leo. No es momento de novedades, sino de conservar más bien lo que tienes. Aprovecha y disfruta de lo que ahora tienes, es lo más importante. Virgo, en lo laboral es una excelente semana, pero en el amor, ¿cómo decirte? Puede haber algunas confusiones, así que tú cabeza clara y no te metas en demasiados laberintos. Libra, una semana para divertirte, para pasarlo estupendamente. Escorpión, vas a tener nuevas oportunidades y además van a incidir en tu crecimiento personal, por lo cual es una semana importante para ti. Sagitario, concreción de proyectos laborales. Ya, ya te tocaba, Capricornio. La luna va a reforzar todos sus sentimientos y es como un buen momento para desarrollar a través de esos sentimientos, de esas emociones, tus proyectos, tus ilusiones. Acuario, una semana para enamorar y enamorarte. Pistis, no busques la perfección. Confórmate ahora mismo con ir saliendo del paso y ya habrá momentos, ¿cómo decirte? Pues para buscarle tres pies al gato. Aries, es una excelente semana cargada de energía, de amor y de positivismo. Tauro, tu paciencia ya te está dando resultados, ¿ves? Si era una cuestión de proponértelo. Géminis, oportunidad de oro para tener o concretar una pareja. Y cáncer, una semana un poquito depresiva. Olvida el pasado, que tienes un presente y un futuro maravilloso. Bueno, pues ya sabéis, soy Victoria Abraojos, la directora de la Escuela Esotérica La Orden de Ayala, que es vuestra casa, que podéis, bueno, si queréis una consulta, hacer un ritual, hacer un regalo un poquito especial, pues sabéis que virtualmente, laordendayala.com, tenéis todos estos servicios. Pero si queréis visitarnos en persona, pues en calle Hermosilla 95, aquí en Madrid os atenderemos. Y en Tomelloso, en calle Carboneros 19. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, www.laordendayala.com, es tu casa.